Yo sé lo que llevo por dentro y no me arrepiento Porque yo quiero vivir el sueño, quiero vivir en el sueño Yo sé lo que llevo por dentro y no me arrepiento Porque yo quiero vivir el sueño, quiero vivir en el sueño Dicen que deje la botella, un mal vicio que me atropella A mí me dicen que vaya pa' la iglesia, porque mi vida se está portando necia Solo critican, no saben lo que dicen, I'm trying to live my life somewhat decent Be your father, stay out the precinct, how can I forget that shit was recent Miro en donde estoy y no lo creo, solo pasame el touch y me mareo Cara de malo y cuerpo marcado, porque la vida a mí no me ha matado Solo pienso y me siento inmenso, mi mentalidad desde el comienzo Solo fíjate, mi corazón me late, estamos listos pa' cualquier combate Yo sé lo que llevo por dentro y no me arrepiento Porque yo quiero vivir el sueño, quiero vivir en el sueño Quiero vivir el gran sueño de mi vida, el que siempre yo quería, el que quiero alcanzar Voy a volar sobre la gente que decía que yo nunca llegaría, llegaría a mi lugar Después de tantos golpes uno madura, y tal vez su vida fue más dura Porque la gente aquí solo murmura, hablan del 5 que es mala figura De mi pasado, oh, que ando tatuado, fuck la ley, yo tengo mi abogado Madre disculpa, esto no es mi culpa, tú me dijiste para los si te insultas Yo sé lo que llevo por dentro y no me arrepiento Porque yo quiero vivir el sueño, quiero vivir en el sueño Yo sé lo que llevo por dentro y no me arrepiento Porque yo quiero vivir el sueño, quiero vivir en el sueño Oh, 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 oh Gracias por ver el video